Las ciudades del futuro en el cine. Si comparamos las ciudades futuristas del cine y las tendencias reales del urbanismo, comprobamos la errónea orientación que las películas habían predicho para las urbes del futuro. Las películas se preocupan más de filmar partes de edificios, que el edificio entero y aún menos la ciudad completa tal y como sería en este tiempo futuro. En estas urbes del futuro, las películas muestran las últimas vanguardias del urbanismo, siempre a través de la arquitectura. El cine ha sido incluso fuente de inspiración para nuevos proyectos urbanísticos y arquitectónicos. Además, los amantes del cine han deseado vivir en los escenarios que han contemplado en las películas. Por el contrario, muchísimos cineastas se inspiraron en nuevas pero reales construcciones urbanas y arquitectónicas para poner en sus cintas. Por ejemplo, en Blade Runner, de Ridley Scott, 1982, muestra al detalle la Ennis Brown House de Frank Lloyd Groy, con su estética maya. Otro ejemplo será el usado por Woody Allen en su película El dormilón, donde aparecerá una adaptación de la Culture House de Charles Ditton. Podemos advertir que, en numerosas películas basadas en ciudades futuristas, se han inspirado en fuentes y sociedades utópicas, donde siempre se puso mayor interés a los aspectos más sociales e igualitarios de la vida en la ciudad. Ejemplo de ello lo contemplamos en la película de William Cameron, La vida futura, 1936. Pero, sin embargo, el cine futurista ha ido siempre con la idea del poder exacerbado de la ciudad en cuanto a su capacidad de construcción. Los edificios y el crecimiento de la city han sido las fantasías de los directores y decoradores. Podemos ver ciertas películas que se encuentran basadas en escenarios plenamente tecnológicos, donde las personas están subyugadas y dominadas por las máquinas. Ejemplos de ellas serán Matrix, Blade Runner o El quinto elemento. Estos escenarios urbanos suelen ser ciudades de fortísimas densidades poblacionales, con un enorme grado de funcionalismo, con enormes rascacielos y calles abisales plagadas de tráfico. La ciudad como Megalópolis es la idea fija de las urbes del mañana, la ciudad sin límites. Estas ciudades son enormes marañas de edificios e irrespirables aires contaminados, casi putrefactos, por culpa de la contaminación. Los medios de transporte y de comunicación personal hacen la vida a unas velocidades ultrasonicas y como consecuencia de todo ello las ciudades crecen y crecen de manera vertical y sin ningún plan urbanístico que las ordene. Blade Runner, 1982, será válido para hablar de la Megalópolis. Nos intenta definir la ciudad de Los Ángeles de 2019. Scott se inspiró en los atestados centros urbanos de Tokio y Shanghái. El film se basa en las imperfecciones de la supuestamente idílica ciudad tecnológica. La ciudad representa un universo de alta tecnología también altamente tóxico. Contraponiéndose a la megalópolis futura, podemos por el contrario proponer las ideas de las ciudades utópicas. Localidades que planificaban el número ideal de habitantes, donde por consiguiente el crecimiento estaría limitado para conseguir un correcto funcionamiento. Una vez realizada esta ciudad perfecta, se realizaría otra nueva ciudad ideal. Ejemplo de ello se plasma en el planeta prohibido, de Friede M. Wilcox, 1956. En ella se muestra la nueva colonia levantada con estética racionalista. En esta película se desarrolla la idea del colono norteamericano, que crea y coloniza nuevos territorios, llevando así una vida autónoma, individualista y hedonista en medio de la naturaleza. Para ello se pensaba que la energía atómica nos daría la capacidad de crear ciudades en otros mundos, basándonos en la ciudad utópica. En este caso, las praderas americanas serán sustituidas por la pradera galáctica. También podemos ejemplificar la ciudad utópica del futuro en la película del show de Truman de Peter Weir, 1998. La ciudad que aparece en el film es real, y su nombre auténtico es Seaside. Se encuentra en el estado de Florida. En el momento de su construcción, el condado de Walton no tenía ningún plan general de ordenación urbana. Es considerada como la primera muestra del movimiento New Urban. El New Urban promueve la creación de un ambiente diverso y compacto, con un contexto apropiado para desarrollar arquitectura y comunidades enteramente estructuradas de forma integral en la urbe, como lugares de trabajo, tiendas, escuelas, parques y todas las instalaciones esenciales para la vida diaria de los residentes. Como conclusión, las películas de ciencia ficción, más que describir la realidad urbana futura, se empeñan en mostrar los riesgos de la utopía contemporánea. La ciudad del mañana apunta a la deshumanización y a la aglomeración en grandes megaciudades, y se alejan de una visión o urbanismo más quimérico y sostenible de las ciudades utópicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!